Trabajando con objetos En este vídeo veremos los más básicos relativo a la manipulación de objetos, los GameObjects en Unity. Son los elementos básicos con los que construiremos cualquier juego. Continuaremos con el mismo proyecto, ejemplo, unityinterface.zip y lo haremos funcionar. Activación de objetos y selección múltiple Si seleccionamos un objeto, por ejemplo una de las latas, y vamos al inspector, podemos deshabilitarlo desactivando la checkbox junto a su nombre. A un objeto deshabilitado no se le ve en la ventana de escena. Puedes verlo todavía en la ventana de jerarquía, aunque su nombre aparece con un color un poco más claro. Selecciona otro objeto para ver mejor el color del nombre del primero. En la ventana de jerarquía se puede volver a seleccionar y habilitar otra vez activando la misma checkbox. Un objeto que está deshabilitado cuando comienza el juego no existe para Unity a todos los efectos del juego. No producirá ningún efecto. Selecciono un objeto compuesto como Start, que es el padre de todos los elementos del principio del nivel. Si deshabilitamos su checkbox en el inspector, este objeto y todos sus hijos se deshabilitan. Esta parte del juego no existirá cuando pulse el botón de jugar arriba. Activemoslo otra vez. Se puede seleccionar más de un objeto simultáneamente. Si selecciono una lata en la ventana de escena pinchando con el ratón, botón izquierdo sobre ella, puedo añadir otro objeto a la selección pinchando sobre el nuevo objeto mientras mantengo pulsada la tecla de mayúsculas o Shift, por ejemplo con una segunda lata. Añado también la tercera lata que está cerca. Podría hacer lo mismo en la ventana de jerarquía. Cuando varios objetos están seleccionados, en el inspector veo una mezcla de sus propiedades. Se ve una línea horizontal en los campos que son distintos entre los objetos seleccionados. Por ejemplo, el nombre Name, puesto que las tres latas tienen nombres distintos. También su localización y rotación tienen líneas por ser distintas. Sin embargo, no los campos de escalado, Scale, donde puedo ver el valor porque son los mismos en los tres objetos, en las tres latas. Tienen la misma escala. Lo mismo le pasa a todos los otros componentes que son iguales en las tres latas por provenir de un prefab. Por ello, podemos ver los valores y no rayitas. Una potente característica de Unity es que si tienes una selección múltiple como esta, puedes cambiar los valores de todos los objetos seleccionados simultáneamente. Por ejemplo, el material, pinchando en este circulito junto al nombre del material y eligiendo un material diferente. Lo hago otra vez para seleccionar el material original de las latas, dejándolo como estaba. Cierro la ventana de selección de material. También puedo activar o desactivar todos los objetos seleccionados simultáneamente pinchando en la checkbox de activación. Nuevos objetos y copias. Se puede añadir un nuevo objeto a la escena arrastrando y soltando un prefab desde los recursos hasta la ventana de escena o la ventana de jerarquía. Por ejemplo, en la ventana de proyecto, voy a la carpeta prefabs y selecciono el prefab can. Arrastrándolo y soltándolo con el ratón en la ventana de escena, crea una nueva copia o instancia de la lata en la escena. Se puede mover o rotar con cualquier otro objeto. Se puede borrar cualquier objeto seleccionado dando la tecla suprimir, la que está sobre las teclas de cursor en el teclado extendido. Tanto en la ventana de escena como en la de jerarquía. Como hemos visto, arrastrar y soltar prefabs también funciona en la ventana de jerarquía. Se puede hacer una copia de un objeto seleccionándolo y pulsando CTRL más D de duplicado. También puede hacerse en ambas ventanas. Cuidado, la copia queda en el mismo lugar que el original y tienes que moverla para separarla del original. La copia o borrado de objetos puede hacerse también en la ventana de jerarquía con un menú emergente que aparece cuando se pulsa el botón derecho sobre un objeto. Borro todas las copias creadas de latas. En la ventana de jerarquía también se pueden cambiar los nombres, que me olvidaba decirlo. Relaciones padre-hijo. Ese menú emergente también permite la creación de objetos. Si, por ejemplo, selecciono el objeto Start y pulso el botón derecho del ratón eligiendo Create Empty, un nuevo objeto llamado GameObject aparece. El objeto se ha creado como hijo de Start. Los objetos Empty, vacíos, como este, solo tienen la cabecera y el componente Transform. Se puede usar un Empty como una referencia en el espacio o para agrupar. Si quisiéramos usar ese objeto vacío, por ejemplo, para agrupar las latas, primero le cambiamos su nombre, por ejemplo, a Cans. Ahora seleccionamos todas las latas que están por aquí. Arrastrando y soltando uno más objetos sobre otro en la ventana de jerarquía, el último objeto se convierte en padre de todos los que he echado literalmente encima. Hagámoslo. Arrastrando las latas seleccionadas en la ventana de jerarquía hacia el objeto llamado Cans, el Empty Cans es ahora el padre de las latas anteriores. Otra cosa importante respecto a las relaciones padre-hijo es que si transformas un padre, todos sus hijos siguen la transformación, posición, rotación o escalado. Por ejemplo, seleccionamos el Empty llamado Cans, puede mover todas las latas a la vez. Todavía se puede mover cada hijo independientemente, que lo hará de forma relativa a su padre. Añadir un script al comportamiento de un objeto. Si intentáramos ejecutar este juego pulsando el botón Play, no sé si lo has intentado ya, se ve a la bola caer, pero no ocurre nada más. Esto es porque no hemos añadido un script de comportamiento a la bola que representa al jugador del juego. Para el juego, pulsando otra vez en el botón Play. Los comportamientos en Unity son scripts codificados en C Sharp o Unity Script. Son componentes que pueden añadirse a los objetos. Podemos añadir un script a un objeto de diferentes maneras. Selecciona la bola. En la ventana Inspector, baja hasta el final de los componentes y pulsa el botón Add Component. Podrías ir hasta New Script, Nuevo Script y crear uno. O ir a Scripts y seleccionar uno que hemos programado ya, que se llama PlayerBehavior.cs de C Sharp. También se podría ir a la carpeta Scripts de la ventana Proyecto, seleccionar el script y arrastrarlo y soltarlo sobre este objeto, en este caso la bola. Como tenemos el mismo script dos veces, podemos quitar una de ellas en el inspector, pinchando en el pequeño iconito de engranaje y seleccionando la opción Remove Component para quitar el componente. Los componentes también se pueden desactivar y activar con la checkbox esta. Para que este script concreto funcione, necesitamos añadir en los parámetros del script que se ven en el inspector dos referencias a dos materiales. Pulsamos el circulito junto a Mat Normal y elegimos el material normal de la bola, este metálico. Ahora pulsamos el circulito junto a Mat Muerta y elegimos el material de la bola roja para cuando muera en el juego. Ejecutando y compilando. Si lanzamos el juego otra vez, ahora podemos controlar la bola con las teclas de cursor. También podemos hacerla saltar con la tecla de espacio. El objetivo del juego es llegar a la meta final recogiendo todas las latas y hay un par de checkpoints en el camino antes de llegar allí. Sencillo. En cualquier momento, se puede ver, inspeccionar las propiedades de los objetos mientras el juego está ejecutando. Por ejemplo, con la bola seleccionada, se puede ver su transformación arriba que va cambiando según se mueve. También podemos expandir su script de comportamiento para ver los valores de sus variables públicas. Ahora, para redirigir tu entrada de teclado al juego, hay que pinchar el ratón en la ventana de juego. En cualquier momento, se puede pausar el juego presionando el botón de pausa e incluso ir frame a frame, fotograma a fotograma, presionando este botón. Se puede volver a la ejecución normal desactivando la pausa. Para el juego, cuando hayas recogido al menos una lata. La consola. Otra ventana importante es la consola. Puedes abrirla en el menú Windows, opción Console o pulsando el botón izquierdo del ratón una vez en la parte inferior de la pantalla del juego cuando se tiene algún mensaje de log o de error abajo. Aquí se ven en la consola cosas escritas por el juego durante su ejecución. Si haces doble clic en uno de los mensajes, el id monodevelop se abre mostrando la línea de código que produjo el error o mensaje. En nuestro caso, se trata de una llamada a la clase de bug método log. Podemos cambiar, yo que sé, por ejemplo, el mensaje. Y después de modificar este texto, nos tenemos que asegurar de salvar el fichero. Por ejemplo, yendo en monodevelop a la opción File Save All para salvar todos los cambios y volver al editor de Unity. Justo cuando volvemos al editor, a la derecha abajo podemos ver un icono animado mostrando que se está compilando el código. Si no ocurre ningún error, tenemos los cambios aplicados. Aparte de los mensajes de log, podemos poner puntos de parada en el código para parar el programa y ejecutarlo paso a paso, etc. También tenemos una herramienta de profiling para ver donde nuestro juego tiene cuellos de botella, de memoria o de CPU o de rendering y cualquier problema de eficiencia que aparezca. Antes de salir del editor de Unity, asegúrate de ir a File Save Sins, salvar las escenas y File Save Project para salvar el proyecto. Gracias.